Buenas noches Me he enamorado y simplemente te pido que me perdones Hoy te equivocas al juzgarme, soy un hombre No soy perfecto porque solo existe un Dios Sin más pecado, tira la piedra, pero no escondas una mano No te atormentes, no luches contra el pasado Soy tu presente y tu futuro también Y es que no puedo hablar de ti porque si no tengo tus besos Siento que me quedo preso en un mundo lleno de espinas En mi conciencia camina, en tus manos nace el agua que calma mi ser Y si algún día tú decides perdonarme Yo te aseguro que no volveré a engañarte Y si algún día de tus manos vuelvo el agua Desde ese día me condenaré a quererte Y es que no puedo hablar de ti porque si no tengo tus besos Siento que me quedo preso en un mundo lleno de espinas En mi conciencia camina, en tus manos nace el agua que calma mi ser Con cariño para Guillermina Ruiz No me cuelgues, mira que esta ya es mi última moneda Si lo haces pasaré la noche entera Dando vueltas en la cama sin poder dormir Ni el silencio de la noche de un videógrafo Bastará para que ya no piense en ti Te extraño tanto Que hoy me doy cuenta cuanto y tanto vales para mí Sin ti la vida vale menos que un ceroto El tiempo corre y no dejo de pensar en ti Si no es pecado Tira la piedra pero no escondas la mano No te atormentes, no luches contra el pasado Soy tu presente y tu futuro también Y es que no puedo hablar de ti porque si no tengo tus besos Siento que me quedo preso en un mundo lleno de espinas En mi conciencia camina, en tus manos nace el agua que calma mi ser Y si algún día tú decides perdonarme Yo te aseguro que no volveré a engañarte Y si algún día en tus manos me vuelvo el agua Desde ese día me condenaré a quererte Y es que no puedo hablar de ti porque si no tengo tus besos Siento que me quedo preso en un mundo lleno de espinas En mi conciencia camina, en tus manos nace el agua que calma mi ser Y no te olvidaré Perdóname, mi amor